Nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro para asistir a un evento muy especial y es que tengo detrás de mí a la mismísima Copa Original que se llevará el campeón del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Vamos a ver lo que desencadena todo este fenómeno. Los directivos del deporte llegan contentos, la prensa está preparada y la Cámara de Diputados apunto para dar la bienvenida en casa a la Copa FIFA 2014. Para nosotros es un honor muy grande ya que esta Copa solamente va a visitar dos países en América. Ya visitó el Congreso de Estados Unidos y ahora visita la Cámara de Diputados. Para nosotros es un orgullo y un honor muy grande tener esta oportunidad. Esperemos que esta Copa la pasemos a recoger ahora el próximo año en junio para ya traerla aquí. Pues es la primera vez que yo la veo y tan cerquita, la verdad es que es una gran emoción por todo lo que encierra la Copa y pues muy entusiasmado tan solo de soñar y de pensar que pues podría estar aquí con nosotros el próximo año. Tener la Copa FIFA aquí en nuestro país siempre es importante y tenerla en este recinto que es la representación del pueblo de México significa mucho. Una empresa dedicada a promover hábitos saludables ha sido la encargada de hacer posible que la Copa del Mundial de Fútbol pise suelo mexicano. El Mundial de Fútbol es una única oportunidad donde 3.4 billones de personas de 214 países ven la Copa. Se une una familia, se vuelve el mundo una familia y en México particularmente la pasión haber sido campeones olímpicos está espectacular. Entonces digamos es una oportunidad que nos permite a nosotros aún más, ya hacemos cosas, pero esa es la oportunidad de contarle al mundo todo lo que Johnson & Johnson puede hacer. Entonces esta es una gran oportunidad de expandir, digamos, que esa comunicación y ese mensaje de cariño y cuídate, el cariño inspira cariño. Pero aparte de la emoción, la presencia de la Copa en México tiene unos propósitos determinados. Aparte de fomentar la actividad deportiva, fomentar también el fútbol, las intenciones que hay sobre la buena vibra que existe. Agradecemos mucho a Johnson & Johnson que haya hecho este esfuerzo y que haya venido con nosotros y que nos tome en consideración. Pero para nosotros es muy importante. Significa un gran estímulo para todos los actores del fútbol en nuestro país, no solamente la federación, las ligas, sino para los niños, los jóvenes, para que practiquen más siempre pensando que pueden alcanzar la Copa que hoy tenemos aquí enfrente. Es una experiencia padrísima porque es una Copa muy importante que pocos tienen la oportunidad de tener y pues le doy gracias a Dios que estoy aquí. Pues mucha emoción por tenerla aquí porque es una experiencia que la puedes tener muy pocas veces en la vida. Muy emocionado de poder conocer la Copa, la que va a cargar México, ¿no? Obvio. Inspira, inspira a trabajar, a esforzarse y bueno, pues a ver que los sueños tienen forma y ahora está en forma de esa Copa.